El presidente de la República, Lenin Moreno, liberó de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. La Fiscalía General del Estado suspendió la recepción de la versión de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por supuestos cobros indebidos. Comisión de Derechos Colectivos ratificó artículo 42 sobre la profesionalización de las personas que ejercen la comunicación. Segundo debate de Proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo continuará este martes en el Pleno. Los medios legislativos presentan TBL Noticias y Misión Estelar con Belki Sánchez. Lunes 3 de diciembre de 2018, saludos amigos en todos ustedes, bienvenidos a la emisión estelar de TBL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet, por tbl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenin Moreno, liberó de sus funciones a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, para que ejerza su derecho a la defensa tras las acusaciones en su contra por supuestos cobros indebidos. Los encargos de Vicuña los asumirá de momento el nuevo secretario general de la Presidencia, José Briones. Es la segunda vez que Lenin Moreno, en calidad de presidente de la República, hace este anuncio. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. A la vicepresidenta de la República se la investiga por supuestos cobros indebidos a uno de sus colaboradores cuando ella se desempeñaba como asambleísta. Sin embargo, tras el anuncio del presidente, Vicuña publicó en su cuenta de Twitter un pedido de licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre, con el fin de ejercer su derecho a la defensa ante las acusaciones en su contra, que asegura lo entregó esta mañana. Estimado presidente, el proceso de defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron sin contraste alguno en un medio de comunicación y con evidente malicia la semana pasada, me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado, Considero, señor presidente, que en esta primera etapa es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año. María Alejandra Vicuña estaba encargada del Comité de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto de Abril de 2016, así como de la Coordinación de Política Pública sobre la Economía Popular y Solidaria, y era titular de la Coordinación con el IES. Al inicio de su gestión, el presidente le encargó el seguimiento de la consulta popular. Ahora esas funciones, por disposición del presidente de la República, las asumirá José Briones, secretario general de la Presidencia. Que el tiempo y los recursos siempre estén destinados a un solo objetivo, servir a los ecuatorianos, trabajando por el bien común. El primer anuncio que hizo Lenín Moreno sobre el retiro de funciones al segundo mandatario fue el 3 de agosto de 2017, al entonces ex vicepresidente Jorge Glass, por estar involucrado en casos de corrupción. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a propósito de este tema, la Fiscalía General del Estado recibió las primeras diligencias judiciales en el marco de la denuncia por supuestos cobros indebidos por parte de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Entre tanto que desde la Asamblea Nacional se pospone la presentación de la solicitud de juicio político en contra de la segunda mandataria. Hasta la Fiscalía General del Estado llegaron varios de los integrantes de la Comisión Cívica Anticorrupción justo el día en que el Ministerio Fiscal arrancó con la toma de versiones en el marco de las denuncias a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por supuestos cobros indebidos. Jorge Rodríguez de la Comisión Anticorrupción reiteró el pedido a la segunda mandataria. La Comisión Anticorrupción en días anteriores, antes de que se tome cualquier decisión, solicitó que renuncie a la vicepresidenta. El exasambleísta Andrés Paez también llegó a la Fiscalía. Aquí acusó de varios delitos a Vicuña. Concusión por un lado, que por si acaso es imprescriptible, por otro lado el tráfico de influencias que en apariencia también se ha cometido y hay un tercer delito que también está en sospecha que es el enriquecimiento ilícito. Posteriormente, la Fiscalía informó que la toma de versiones en indagación previa a la vicepresidenta fue aplazada debido a la solicitud presentada por María Alejandra Vicuña. Entre tanto, que desde la Asamblea Nacional se anuncia la recepción de 58 firmas para iniciar con la solicitud de juicio político en contra de la segunda mandataria. Sin embargo, la entrega de la solicitud no tiene fecha definida. Fabricio Villamar explica que primero se deben cumplir varios procedimientos. El presidente de la República tiene que emitir un pronunciamiento claro. La Asamblea tiene que publicar una resolución emitida por la Asamblea. ¿Ha pensado en pedir licencia? Esa es una posibilidad. El asambleísta Eliseo Azuero, por su parte, cree que es momento de que el presidente de la República tome acciones. Es decir, retirarle, por ejemplo, como en algún momento lo hizo con el ex vicepresidente Glass, la confianza que ya diría mucho sobre la necesidad de impulsar las acciones tanto en la justicia como en el control político. Mientras que al interior de la Asamblea Nacional no se descarta crear una comisión especial que investigue las denuncias en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y este lunes el presidente de la República oficializó los cambios en su gabinete ministerial y posesionó a seis nuevos secretarios de Estado, quienes desde ahora asumirán funciones en los ministerios de Educación, Ambiente, Turismo, entre otros. Luego de pedir la renuncia a todo su gabinete, el presidente de la República oficializó seis cambios a los secretarios de Estado y posesionó a José Augusto Briones como secretario general de la Presidencia. Milton Luna asumirá el Ministerio de Educación tras la renuncia de Van der Falcón. Luna precisó que es de su interés trabajar por la calidad de educación. Que tiene por fuente a los derechos humanos. Y esto es lo importante. Y en eso tenemos que empeñarnos todos y todas. Los derechos humanos no pueden realizarse si no hay condiciones democráticas para que ellos se realicen. El primer mandatario encargó a María Paula Romo, la Secretaría de Gestión de la Política, y anunció la creación del Ministerio de Gobierno. Que se fusionará con la Secretaría de Política y el Ministerio del Interior, y que estará a cargo de la compañera María Paula Romo. Un compromiso, señor presidente, con usted y con el país, y el de todos nosotros, es trabajar cada día en ese camino que usted ha señalado, y que los ecuatorianos demandaban y demandan más transparencia, más democracia. En la cartera de turismo ahora estará Rosa Prado, y el Ministerio del Ambiente lo asume Marcelo Mata. El Centro de Inteligencia Estratégica lo asumió formalmente Marlo Brito. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado este reto. Por haber retado al destino. Y decir, aquí estamos, para dentro de las incertidumbres, crear certezas. El jefe de Estado encargó además a Fernando Proaños, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, y anunció que busca que Paul Granda sea su delegado ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este martes 4 de diciembre continúa el segundo debate del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo en el Pleno de la Asamblea Nacional. A continuación les presentamos detalles del contenido de esta propuesta. Entre los objetivos de esta ley está garantizar su independencia y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza. Así lo explica el titular de la mesa legislativa donde se tramitó este proyecto de ley, el asambleísta Héctor Yepes. Estamos incluyendo medidas para nuestros migrantes, para que quede claramente establecido en la ley que las embajadas, que todas las autoridades del servicio exterior tienen que brindar las facilidades para que los delegados de la Defensoría del Pueblo puedan ayudar a las familias que están en el exterior, incluir mecanismos para proteger los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo en vigencia fue expedida 11 años antes de la actual Constitución. Si bien ha sido reformada parcialmente, esta vez se busca la independencia de la entidad en ámbitos administrativos, financieros, presupuestarios y de organización. Todo esto para proyectar a la institución como una identidad que cumple el mandato de proteger los derechos de los ecuatorianos. Tenemos conciencia que defender los derechos humanos es algo elemental y vital para el desarrollo del país y obviamente si tenemos un organismo que se encargue de defender los derechos humanos a los ciudadanos, pero también tenemos que estar conscientes del debido proceso. Además, la propuesta vela para que el Estado cumpla sus obligaciones de garantizar que las personas defiendan los derechos humanos libremente. También creará comisiones especializadas para atender los casos de vulneración de derechos y busca activar la participación de la sociedad civil para defender, promocionar y garantizar a los derechos humanos. La continuación de la sesión plenaria está prevista para las 9 horas con 30 de la mañana este martes. Tatiana Sonenholzner, TVL Noticias. Entrevista Y tal y como lo veíamos en ese reportaje precedente, la actual ley de la Defensoría del Pueblo en nuestro país está vigente desde el año 1997. Es por ello que se ha creído oportuno trabajar en una nueva normativa que actualice justamente todos los temas allí inmersos y particularmente se adapte a los preceptos constitucionales. Sobre sus alcances, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la Defensora del Pueblo Encargada, Gina Benavides. Gina Benavides, Defensora del Pueblo Encargada. Magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Experiencia en Derechos Humanos, Género y Movilidad Humana. Doctora, bienvenida a TVL Noticias. Qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto también estar aquí. Lo dicho, más de 20 años vigente esta norma y hoy se pretende actualizarla, adaptarla a lo que establece la Constitución de la República vigente desde el año 2008. ¿A qué apunta? Esta ley yo creo que es una deuda histórica que se tiene en el país. Efectivamente son 21 años desde que se expidió la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, un año después de que fue creada la Defensoría. En el año 96 hay una reforma constitucional, se crea por primera vez en el país la Defensoría del Pueblo y lo primero que se hace es que se expide esta ley. La ley viene desde 1997 y ha tenido muy pocas reformas, realmente es una sola reforma que se da en el año 2015. Y es una ley que si bien nos ha permitido funcionar hasta el momento, es una ley que tiene un déficit en desarrollo normativo y en el proceso de adecuación al nuevo marco constitucional. En el 2008 el Ecuador entra con la nueva constitución en un ámbito de un desarrollo de protección de derechos garantista. Fija nuevas competencias específicas, cuatro tipos de competencias específicas para la Defensoría del Pueblo. Y además a partir de eso se han venido dictando una serie de normas, de leyes internas que han dado otras competencias. A eso se une el tema de los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, ¿qué hace este proceso de encontrar ahora una nueva ley orgánica de la Defensoría del Pueblo? Simple y llanamente adecuar las competencias constitucionales y los estándares internacionales al nuevo marco que necesitamos en el país. Y es clave la expedición de esta ley porque vivimos en el país un proceso de transición. Y esto creo que es importante porque esta ley va a permitir consolidar el proceso de transición. La Defensoría del Pueblo ha venido con esta ley, que es una ley que no está adecuada a sus mandatos nacionales e internacionales, ha venido teniendo un funcionamiento que yo diría que ha sido muy lento y que además ha sido poco eficaz en la protección de derechos, en la medida que no ha logrado garantizar algo que es una condición básica de toda institución nacional de derechos humanos en el mundo, y es garantizar su independencia y su autonomía. La Defensoría del Pueblo tiene que tener para efectivamente cumplir con ese mandato, defender los derechos humanos. Justamente, ahí yo quería aterrizar en las competencias propias de la Defensoría del Pueblo para que el ciudadano que nos está siguiendo pueda entender el alcance de esta institución. Decimos Defensoría del Pueblo, su nombre prácticamente lo dice. Pero, ¿a qué se dedica? ¿Cómo es que en efecto beneficia al ciudadano? La Defensoría del Pueblo tiene un mandato, y es en esto, es ser una instancia que debe ejercer una magistratura moral. Esto es algo bien importante, esta es la característica fundamental de una Defensoría del Pueblo. ¿Qué significa esto de la magistratura moral? Que cuando la Defensoría del Pueblo, a través de sus funcionarios, se pronuncia sobre un caso, el peso de su palabra es importante y debe ser asumido por todos los funcionarios del Estado. Y lo hace porque se basa en los derechos constitucionales y en los estándares internacionales de protección. ¿Pero esto se cumple? Lastimosamente, el proceso que ha venido teniendo la Defensoría del Pueblo ha llevado a que durante mucho tiempo la Defensoría del Pueblo sea poco conocida, se ha convertido además por la propia estructura que se le ha venido dando casi en una comisaría, una comisaría que está recibiendo muchísimos casos, muchísimos casos, pero que además se confunde su naturaleza. Tenemos muchos casos de personas que llegan a la Defensoría y lo que nos piden es abogados. Dice, póngame un abogado, quiero que me defienda, porque usted es la defensora del pueblo, usted debe defenderlo. Pero eso lo hace la Defensoría Pública. Exacto, y tenemos una confusión constante. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, mire, si es defensa y usted necesita un abogado, de acuerdo a la Constitución, quien debe proveerle de un abogado es la Defensoría Pública. ¿Cuándo debe actuar la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo tiene que intervenir frente a las acciones y omisiones de funcionarios públicos. Este es el principal mandato. Cuando un funcionario público, un agente del Estado, no cumple con sus obligaciones y hay un proceso de abuso de poder, en esos casos la Defensoría del Pueblo tiene que entrar. ¿Para qué se crean las Defensorías? Es un espacio donde se busca darle al ciudadano un apoyo frente al poder. Tenemos que ser claros, quien está en el Estado ejerce poder. Y ese ejercicio de poder puede llevar efectivamente a abusos. Y los defensores del pueblo lo que tienen que hacer es representarle a esta persona para decir, al poder, usted ha cometido este abuso y esto tiene que tener un proceso de rectificación y de reparación. La Defensoría del Pueblo por sí misma no puede imponer sanciones. ¿De oficio no puede actuar? Podemos actuar de oficio. Podemos actuar de oficio y podemos iniciar un procedimiento, investigar efectivamente y podemos activar algo que nos da la Constitución, garantías jurisdiccionales. Nosotros no somos los que le vamos a decir, usted, señor del Ministerio tal, haga esto. Quien le va a decir eso es el juez. Porque nosotros podemos poner un recurso de avias corpus, podemos poner una acción de protección, podemos hacer una acción de acceso a la información pública. Y lo que estamos haciendo es activando el sistema de garantías de protección de derechos para que sean los jueces los que dictaminen y digan, efectivamente, aquí hubo una violación de derechos y frente a esta violación de derechos, el Estado, a través de sus funcionarios, puede actuar de determinada manera. Algo que es importante también reconocer es que la Constitución ecuatoriana, en este modelo garantista que tiene, nos dice, el principal garante de los derechos humanos tiene que ser el Estado. Entonces, las violaciones, en principio, vienen desde el Estado. Sin embargo, nuestra Constitución nos dice, también los particulares que ejercen relaciones de poder podrían efectivamente cometer violaciones a derechos y frente a eso también se pueden activar las garantías. Entonces, ahí nosotros entramos y lo estamos haciendo y queremos a partir de este nuevo marco legal también reforzar qué puede hacer la Defensoría frente a estos poderes económicos que son particulares y que también pueden afectar los derechos del ciudadano. Entonces, tenemos temas con empresas, tenemos temas con servicios públicos, servicios privados también, hay muchos temas que vienen a la Defensoría por el tema de telefonía y estos son como constantemente reclamos que se generan. Nosotros hemos ido constatando que efectivamente hay esta dinámica y lo que queremos es darle un sentido también que sea que nos garantice la eficiencia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos particulares y eso hemos ido viendo. Entonces, tenemos a funcionarios que dicen, hoy me llegó este caso y es de esta misma empresa y mañana viene el mismo caso y estamos solucionando todos los días esta situación. Lo que queremos darles es un contenido más estructural. Si vemos que hay un caso que es constante y que se repite, la idea es que ahí hay un problema. Es un problema que no es individual, es un problema que es más colectivo. Y pensamos que la ley nos puede dar efectivamente este marco para asumir las causas de manera estructural. Para ubicar esos problemas y con un caso que se presente podemos solucionar el caso de muchos. Entonces, esto creo que ha sido recogido, nosotros lo recomendamos a la Comisión y yo quiero en este caso reconocer el extraordinario trabajo que ha hecho la Comisión de Participación porque ha habido una apertura para entender la naturaleza de una Defensoría del Pueblo, entender cuál debería ser esta estructura que debe tener para garantizar el efectivo ejercicio, los derechos y han acogido muchas de las recomendaciones que nosotros hemos formulado. ¿Cuáles fueron justamente estas recomendaciones en términos generales? Y pregunto esto porque usted en determinado momento de la entrevista hablaba de que muchos procesos han venido siendo lentos a lo largo de estos años por la condición misma de la ley hoy vigente. Entonces, ¿cuáles fueron estos aportes que ustedes plantearon y que fueron recogidos en el informe? Bueno, el principal aporte creo que fue el tener como eje estructural de la ley, el que busquemos en toda la ley establecer procesos para garantizar la independencia. La independencia es hacia afuera. ¿Por qué? ¿Qué venía pasando? A ver, lo que teníamos y hemos tenido históricamente en la Defensoría es que de una u otra forma los defensores del pueblo tenían un proceso de sometimiento a una determinada línea de gobierno. Y esto pasaba por el propio sistema de elección, o sea, era condicionado y tenías que hacer un proceso de negociación política para las elecciones. Y en los últimos años lo que hubo, y esto fue evidente, fue un silencio en relación a todos los procesos que se venían demandando socialmente en pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo. Y esto determinaba que había un condicionamiento y un proceso de limitaciones a la independencia en función de una línea que venía desde el Ejecutivo. Entonces, una Defensoría del Pueblo tiene que ser independiente, tiene que garantizar... Pero esto ya no estaba determinado así en la ley. Está en la Constitución y también estaba en la ley. Y es necesario clarificarlo aún más en la norma. Es clarificarlo y dejar no solamente el tema de la independencia ahí, sino unirlo a la autonomía. La autonomía es algo importante porque condiciona los factores internos y la estructura que va a tener la Defensoría. Yo asumí la Defensoría del Pueblo y lo que me encontré es con una estructura que funciona como ministerio, como un ministerio del Ejecutivo, sometida a una serie de condicionamientos administrativos que le hacen que su funcionamiento tenga que entrar en esta lógica. Que, les comento, tengo que pedir para, por ejemplo, el manejo personal, me tengo que someter a todos los lineamientos del Ministerio de Trabajo. O sea, uno puede decir, sí, puedo asumir algunos, pero no me pueden condicionar, por ejemplo, que el sistema de evaluación sea el mismo que un ministerio, cuando eso es una institución que tiene otra naturaleza. Igual tengo que someterme al CEMPLADES, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Finanzas. Y esto me ha determinado, por ejemplo, en los últimos, frente a las restricciones. Entonces, ahí el tema de austeridad, a mí se me aplica el mismo tema de austeridad que se le aplica a un ministerio. Y uno dice, sí, todas las instituciones del Estado tenemos que hacerlo. Sin embargo, cuando estas restricciones entran a limitar la contratación de personal que yo necesito para poder efectivamente dar un servicio de apoyo en las provincias para que haya la defensa de derechos, sí siento que efectivamente no puedo funcionar. Independencia y autonomía, entonces, son dos principios que se recogen. Y eso no es porque lo diga solamente la Constitución ecuatoriana. Eso es un lineamiento básico de evaluación a nivel del sistema de Naciones Unidas a través de los principios de París. Este es un estándar internacional con el que se evalúa a las instituciones nacionales de derechos humanos. Y a eso se une el de pluralismo. La Defensoría del Pueblo no ha contado con un espacio de vínculo con la sociedad y que garantice la participación de la sociedad en la Defensoría. ¿Qué se está proponiendo? Y esto fue una de las sugerencias que hicimos a la Comisión. Que se incorpore en la ley la creación de los Consejos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. ¿Quiénes conforman estos consejos? Personas que en cada provincia son reconocidas por su trayectoria en la defensa de derechos humanos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen frente a estos problemas? ¿Qué estrategias se pueden articular respetando el rol que tiene la Defensoría y el rol de la sociedad civil para enfrentar estos problemas? Además, lo que estamos apostando es a que estos consejos ayuden a avanzar en algo que es importante en materia de derechos humanos. No solo hacer informes de gestión, sino informes de situación, de cómo están los derechos humanos en el país. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los retos? ¿Existe experiencia en este aspecto en otros países respecto de su aplicación? En relación a la participación, en los distintos países hay formas diversas. Por ejemplo, en algunos países para garantizar el pluralismo, la Defensoría del Pueblo no tiene un defensor o defensora, tiene un consejo, un consejo que es un colectivo. Podría haber sido la discusión en este caso en la ley este, o sea, adoptar el modelo chileno que tiene representantes en el consejo y que cada uno de ellos tiene un rol en la Defensoría y el rol de dirección. Sin embargo, tenemos que reconocer que ahorita tenemos también un mandato constitucional, tendría que haber una reforma en la Constitución. Entonces, en la medida de eso, lo que se ha buscado es esta otra vía que busca construir lo que se llama la participación desde abajo. O sea, cómo desde la aproximación hacia la sociedad se va construyendo efectivamente líneas de orientación para los defensores y defensoras en provincias y también a través del Consejo Nacional. También queremos que los miembros del Consejo puedan opinar quién va a ser elegido el delegado en la provincia. Ahora se elige de acuerdo al criterio, porque es un cargo de libre remoción, se elige de acuerdo al criterio del defensor, pero creemos que la sociedad civil tiene que decir quién va a ser este delegado que efectivamente va a tener a su cargo la dirección en provincia de la Defensoría del Pueblo. A partir de esto que usted señala, se crean también comisiones especiales para atender situaciones que vulneren gravemente los derechos de las personas y también activar la participación de la sociedad, que es lo que justamente acabamos de mencionar. Lo que tenemos, y me parece que esto fue también una de las recomendaciones y se ha incorporado, es la creación de unos mecanismos, mecanismos específicos y temáticos que buscan reconocer que efectivamente hay algunas situaciones y algunos temas y algunos grupos que necesitan particulares necesidades de protección. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros desde la Defensoría? Que teníamos que dar cumplimiento a recomendaciones emitidas por órganos de derechos humanos del sistema Naciones Unidas que de manera reiterada le habían dicho la Defensoría. En el caso del Comité de Derechos del Niño, durante los dos últimos periodos, señores de la Defensoría del Pueblo, ustedes tienen que crear un mecanismo para la protección y promoción de los derechos del niño. ¿Lo propio con mujeres? ¿Lo propio con adultos mayores? No está adultos mayores. Lo que hicimos es recoger los que nos recomendaron y también hicimos un cruce con las leyes específicas que nos han dado competencias. La Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, hay un sistema de monitoreo también, un mecanismo que busca generar un monitoreo del tema de discapacidades y algo que nos interesaba también mucho como Defensoría es establecer un mecanismo para este derecho fundamental que apareció en nuestra Constitución de 2008, que son los derechos de la naturaleza. Esa naturaleza que se considera sujeto de derechos y que de acuerdo al COGES, nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos la capacidad de representarla frente a los abusos que se pueda cometer en relación a sus derechos, a esos derechos que como naturaleza tiene. Entonces, esto se ha recogido, lo que hemos visto ahora también en el proceso de debate es que ha surgido algo que sí nos confronta un poco y es que obviamente otros sectores también quieren, entonces quieren adultos mayores, pero así en GLBTI, pero para eso nosotros lo que estamos mirando y está dentro de la propia estructura es que hay la posibilidad de abrir comisiones especiales. Y esto es importante porque a veces los temas pueden ir cambiando y si nosotros ya ponemos algo muy fijo, estando en la ley, esto puede dar lugar a que de pronto otros espacios no queden incluidos. Entonces, cuando abrimos la idea de la comisión especial, dejamos la posibilidad específicamente que de acuerdo a las coyunturas, a las necesidades y en derechos humanos, uno siempre tiene que estar mirando los contextos, contextos que son cambiantes, que incluso determinan la aparición de nuevos derechos. Entonces, por eso me nos pareció adecuado que efectivamente se haya incorporado esta visión de las comisiones especiales. Que pueda abordar los distintos sectores que podrían quedar relegados. Y esto podría surgir efectivamente de un análisis que hace el defensor o defensora que está a cargo, conjuntamente con el Consejo Nacional de Defensores o de acuerdo a las dinámicas de las provincias. En derechos humanos es importantísimo fijar los patrones de violación. Esto solamente, y para eso nos van a ayudar los consejos provinciales. Vamos a poder tener una lectura. A veces vemos aisladamente lo que pasa en Guayas, lo que pasa en Esmeraldas, lo que pasa en un lugar de la Amazonía. Y lo que queremos como Defensoría, queremos que ese es un reto y una responsabilidad, determinar cuáles son estos patrones comunes que nos están hablando de que en el país sintomáticamente hay algunos problemas que tienen mayor peso. Que no son particulares en determinado territorio. Y que tienen causas que tienen que ser afordadas estructuralmente. A veces nos perdemos en el caso individual. Y yo creo que la idea es avanzar a la solución de lo estructural. Entonces, este es un reto. Yo agradezco la apertura que ha tenido la Comisión y en este caso también la Asamblea para retomar el proyecto. Es un proyecto que permaneció archivado por cuatro años. Entonces, se llegó a un primer debate. Yo creo que también hay que relevar la apertura para hacer modificaciones. Nosotros, cuando revisamos el proyecto inicialmente presentado, reconocíamos que en él había algunos elementos interesantes. Sin embargo, era un proyecto eminentemente reglamentario. Y una ley no puede ser una ley reglamentaria, sino que tiene que fijar esos grandes principios para que luego se baje ya con el reglamento. Entonces, creo que tal como está formulada en este momento la ley, nos permite tener esas grandes líneas que van a orientar para los próximos años la vida de la Defensoría del Pueblo. Y yo creo, y me parece que esto es fundamental, le va a dar la solidez que necesita esta institución. Queremos que la Defensoría del Pueblo sea escuchada, que su voz tenga efectivamente una presencia en el país. Y que los ciudadanos entiendan también que esa institución está para defender justamente sus derechos y que no sea una entidad desconocida. Y que podemos además entender que la defensa no solamente es en función de que llevemos casos, es que tenemos que hacer acciones conjuntas. Por eso, el proyecto también apunta a fortalecer otra de las líneas importantes, que es la promoción. Un derecho que no se conoce es un derecho que no se defiende. Y nosotros necesitamos en el país que los ciudadanos se empoderen de sus derechos, se asuman como sujetos de derechos. ¿Cómo ha venido trabajando la Defensoría en el tema de promoción? En el tema de promoción hay dos líneas que se tienen en la Defensoría. Se tiene un área de educación y también se tiene una dirección de comunicación. Yo creo que han habido esfuerzos, pero han sido esfuerzos aislados. Lo que yo he venido viendo es que hay como, no procesos, sino tareas de capacitación. Entonces, un taller que se da en cada una de las provincias, a veces de manera aislada. En otros casos, la tónica ha sido derechos básicos sobre qué hace la Defensoría del Pueblo y qué son los derechos humanos. Nosotros decimos, tiene que haber una estructura mucho más sólida y para eso, por ejemplo, estamos planteando que se cree una escuela de derechos humanos, que genere procesos y sistemas permanentes de formación en derechos humanos, distinguiendo entre los procesos que tienen que ser dados para grupos específicos que necesitan particulares formas de protección, para periodistas, para jueces, para los legisladores. O sea, tenemos que diversificar los procesos de formación de tal manera que los derechos humanos se sientan como algo que es propio de los ciudadanos y que son herramientas, herramientas para la exigibilidad. De eso se tratan históricamente así, han sido creados los derechos humanos, como la posibilidad de que las personas puedan decir, yo soy un sujeto de derechos, yo puedo exigir al Estado que cumpla con estos derechos. Pero esto es lo que queremos, la comunicación también, y yo también quisiera relevar, queremos darle un giro, queremos elaborar productos educomunicacionales. Ahora, nuestro Departamento de Comunicación está bajo una visión que ha venido funcionando durante años, es mantener la imagen del defensor. Y eso es lo que yo decía, yo no quiero que a mí me saquen la imagen. Yo creo que lo que hay que fortalecer ahí es cómo la comunicación con una visión estratégica puede ser una herramienta que permite a los ciudadanos de una manera ágil, de una manera además mucho más didáctica, porque los abogados a veces somos como complicados para explicar, pero se pueden crear estos espacios comunicacionales constantes, permanentes, que le aproximen al ciudadano a conocer cuáles son las nuevas disposiciones que existen para, por ejemplo, el acceso a servicios básicos y cómo estos servicios tienen que ser dados con calidad. ¿Qué significa la calidad? ¿Cómo yo puedo reclamar? ¿Cómo yo puedo, además, si me violan un derecho, por ejemplo, la libertad? ¿Cómo puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Creo que esto... Y que esto sea de manera permanente, porque estamos próximos a conmemorar esta fecha de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, y se limita justamente a estas actividades de difusión de información a la ciudadanía en estas fechas específicas, pero tiene que extenderse, sin duda. El ejercicio de derechos humanos tiene que ser una actividad cotidiana. Permanente. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en este 10 de diciembre cumple 70 años, lo que nos está haciendo un llamado es a recordarnos lo que la propia declaración dice, que siempre debemos estar velando en lo cotidiano, en el día a día, por la dignidad de las personas. Esa es la filosofía de la declaración. Y hablar de la dignidad de las personas significa hablar de que tenemos que construir una sociedad en donde podamos vivir bien, vivir libre de humillaciones y de miedos, y vivir también ejerciendo nuestras libertades y respetando las libertades del otro. Doctora, para finalizar, ¿expectativas entonces de lo que será la continuación del debate este martes? Bueno, espero que efectivamente haya un buen debate. Eso es importante. Siempre el debate ayuda, contribuye. Supongo que igual ya hubo en el primero algunos aportes que nos parecieron importantes. La Comisión está trabajando en procesar estos aportes de los legisladores. Esperamos que en este segundo debate sigamos teniendo estos aportes y que al final yo eso aspiro realmente que se pueda aprobar la ley. Espero que ya no se dilate más. Estamos próximos al 10 de diciembre. Sería como súper histórico y además súper simbólico que la ley de la Defensoría del Pueblo sea aprobada para el 10 de diciembre. Creo que marcaría un hito que además daría sentido también a nuestros próximos 10 de diciembre y un recuerdo constante a la Asamblea Nacional de que en esta fecha hicieron un aporte importante para la promoción y protección de los derechos humanos en el Ecuador. Gracias a ustedes. Y en más información, amigos, les contamos que la Comisión de Derechos Colectivos resolvió mantener el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación relativo a la profesionalización de las personas que ejercen el periodismo y la comunicación. En el marco del tratamiento de las reformas a la ley en esta materia, la mesa además eliminó el artículo 9 sobre los códigos deontológicos. El artículo 42 de la Ley de Comunicación sobre la profesionalización de las personas que ejercen dicha profesión no será eliminado. Así lo resolvió la Comisión de Derechos Colectivos, que este lunes inició con el análisis de la matriz de observaciones al proyecto de reformas a la normativa. El articulado establece que las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo. El titular de la mesa legislativa, Jorge Corozo, sostiene que la propuesta busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación. Lo aprobamos efectivamente en el primer debate. Fue a la Asamblea Nacional y no hay observaciones a ese artículo. Por lo tanto, considero que seguramente tiene que mantenerse tal como está. Pero lo que yo sí pido es que se garantice el derecho al trabajo de aquellos que por una u otra razón no han podido obtener el título y que lógicamente tendrán que darles una oportunidad para que se preparen y se capaciten. Así también la asambleísta Marcela Holguín aclaró que el artículo 42 de la ley está debidamente sustentado en la Constitución de la República y que en ningún momento se trató de aprobar un texto que perjudique a los trabajadores de la comunicación. Mi posición personal es estar a favor de la profesionalización de los periodistas en los medios de comunicación, salvo la excepción en el caso de los medios comunitarios. En el análisis de la matriz de trabajo se discutió además si se exigirá la profesionalización de quienes laboran en medios comunitarios. Al respecto, la asambleísta Janine Cruz adelanta la posibilidad de que este personal se capacite y que su experiencia en la materia sea evaluada. Garantizar de que se le dé un apoyo para que ellos puedan cursar y acceder a la titularización, que es un compromiso de ellos, obviamente que lo asumieron para poder estar con todas las garantías de poder llevar a cabo esta profesionalización. Entre los cambios ya incorporados y aprobados por la Comisión de Derechos Colectivos, deroga el artículo 9 en el proyecto de ley de comunicación respecto de las normas deontológicas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y justamente hace poco concluyó el análisis de las observaciones al proyecto de ley reformatoria, la ley orgánica de comunicación. Nuestra compañera Mariela Logroño se encuentra en la Comisión de los Derechos Colectivos y nos tiene detalles adelante. Así es, gracias. Muy buenas noches. Cerca de las 9 horas con 30 de este día lunes, la Comisión de Derechos Colectivos inició con el tratamiento de las observaciones al proyecto de ley reformatoria, la ley de comunicación. Son alrededor de 113 artículos que fueron analizados por la mesa legislativa. Justamente se prevé que la próxima semana inicia la construcción de este informe para segundo debate. El asambleísta Jorge Corozo informó a la mesa legislativa que se solicitó una prórroga para entregar este documento que se prevé sea hasta el 13 de diciembre para poder presentar justamente a la presidencia de la asamblea el informe para segundo y definitivo debate. Como observábamos en la nota precedente sobre la profesionalización para quienes ejercen la comunicación, este fue uno de los temas analizados en la mesa legislativa. También la Comisión de los Derechos Colectivos decidió eliminar el artículo 9 sobre los códigos deontológicos. Conversamos con el titular de la mesa legislativa y nos explica los alcances de estos cambios. Si bien es cierto que en el primer informe fueron aprobados, pero ya en el segundo informe, revisando la importancia de los mismos, hemos determinado que no era necesario un tribunal de la ley porque confiamos plenamente que el periodista tiene la capacidad para poder difundir contenidos que sean los que efectivamente la ciudadanía requiere y necesita, más no estar controlados a través de un código que les permita actuar en determinadas ocasiones y momentos. Fueron analizadas alrededor de 100 observaciones presentadas por diferentes gremios, asociaciones y sociedad civil, quienes dieron también sus aportes en el marco del tratamiento de este proyecto de ley reformatoria a la ley de comunicación que fue presentada por el señor presidente de la República, la Asamblea Nacional, en mayo del 2018. Según el asambleísta Jorge Corozo, la propuesta busca netamente garantizar los derechos de quienes ejercen la comunicación. Es así que también existen otros cambios. Y con este tratamiento de los artículos que hemos hecho hoy, totalmente a la ley, creo que le estamos dando una muestra eficiente al país de que estamos trabajando para mejorar la calidad de las oportunidades en materia de libertad de expresión y de comunicación. Les vamos a dar lectura a varias de las modificaciones que constan en este informe con respecto al artículo 1 que establece que la ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y fomentar el ejercicio de los derechos a la comunicación en los instrumentos internacionales. Será aplicable a toda persona natural o jurídica que se encuentre o actúe en el territorio ecuatoriano. Según el artículo 8, los medios de comunicación difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos previstos en los instrumentos internacionales. También se ratificó la prohibición de censura previa, el derecho a la información veraz, a la rectificación, protección integral de niños, niñas, adolescentes. Se elimina la Supercom y también el linchamiento mediático. Estos son algunos de los cambios que se registró en la mañana y tarde del día de hoy en la que se discutió artículo por artículo. Como les habíamos dicho, son alrededor de 113 que consta en esta propuesta que será debatida en los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros les mantendremos informados en nuestras siguientes emisiones informativas. Buenas noches. Gracias, Dan Mariela Logroño, por ese reporte acerca del trabajo que ha desarrollado a lo largo de esta jornada la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver más información, quédense en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. El proyecto de Código de Seguridad del Estado, enviado por el Ejecutivo, propone una nueva estructura, organización y funcionamiento del sistema de seguridad según el Ministerio de Defensa. La tarde de este lunes, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea inició la revisión del libro preliminar de esta iniciativa. Se trata del proyecto de Código de Seguridad enviado por el Ejecutivo y que el Consejo de Administración Legislativa remitió a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. La tarde de este lunes, la mesa legislativa recibió al presidente de la Comisión de Legislación Militar del Ministerio de Defensa, Iván Moreno, quien defendió la iniciativa del presidente de la República. Consta de cinco libros, uno preliminar y cuatro libros más. El uno es de la defensa, el otro es de inteligencia, de seguridad ciudadana y gestión de riesgos. Sostuvo que la propuesta busca contribuir a que el Estado perfeccione sus capacidades de defensa, seguridad ciudadana y orden público. Sí, pues esa es la idea de que una vez que se discuta y se apruebe este código, pues quedaría derogada la Ley de Seguridad Pública del Estado. Desde los comisionados hubo inquietudes sobre temas como seguridad e inteligencia, sobre todo relacionados con el libro preliminar. Veo ahí, sinceramente, tres organismos a falta del Consejo General de Seguridad del Estado, que se supone que es, digamos, lo más alto que podría tener la reunión, el organismo con poder de seccional, más alto que puede tener la Seguridad General del Estado. Cuando nosotros hacemos una verdadera gestión de riesgos, debe estar plasmado el concepto y la forma del desarrollo de la gestión de riesgos, lo cual evidentemente no está en este documento. La Ley de Seguridad Pública del Estado tenía un articulado respecto a inteligencia. Esta amplía, tiene todo un libro preparado por el sector de inteligencia, en que amplía y está todos los detalles de cómo se gestionará este sector. Una vez cerrada la Comisión General, los legisladores arrancaron con la revisión del informe para primer debate del proyecto de ley derogatoria al libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y como parte del análisis del proyecto de Código de Seguridad del Estado al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales, previamente el ministro de Defensa dio sus aportes, en particular en torno al capítulo cuarto sobre gestión de riesgos. El ministro sostiene que este tema debe estar articulado con defensa nacional, inteligencia y seguridad. El proyecto de Código de Seguridad del Estado contó con nuevas observaciones como parte de su tratamiento al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. La asambleísta Ana Belén Marín, proponente de un proyecto de ley sobre gestión de riesgos, argumentó las razones por las que este tema no debería estar incluido en la propuesta de código. Al ser un proceso con una naturaleza diferente, no permite clasificar al riesgo desde la perspectiva política estratégica antes referida. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, en cambio, respondió al asambleísta, argumentando que el cuerpo normativo aborda la defensa nacional, seguridad pública, inteligencia estratégica y gestión de riesgos. Dijo que no pueden ser trabajadas por separado. No puede funcionar gestión de riesgos sin los otros tres componentes. No puede funcionar sin inteligencia, no puede funcionar sin defensa y no puede funcionar sin seguridad pública y ciudadana. Según la asambleísta Marín, la propuesta de código no trata la prevención, un eje que constaba en su proyecto de ley. Sin embargo, en el código, en ninguna parte, pese a que hay un capítulo que dice preventivo, no se evidencia a profundidad la parte que corresponde a la gestión de riesgos. Ante ello, el ministro de Defensa respondió cómo las diferentes instancias trabajan en prevención. No solamente aquí estamos especificando la prevención que contempla la ley para riesgos, sino que este es el vínculo de enlace con defensa y con seguridad pública. Finalmente, a través de ejemplos, explicó la importancia de contar con gestión de riesgos en el proyecto de Código de Seguridad. Si es que se sacara a la gestión de riesgos del código, sería una grave afectación, no solamente a riesgos, sino a las otras leyes. Porque entonces el estado de excepción tiene que diferenciarse. Estado de excepción para situación de riesgos. Estado de excepción para situaciones de defensa y seguridad pública. Es absurdo. Y la propuesta del Ejecutivo se aclara las conductas y comportamientos institucionales en función de los intereses del Estado y la función social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ahora, amigos, revisamos información con el aporte de la Sala de Contenidos de la Asamblea Nacional. El próximo 10 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales llevará a cabo la Jornada Ciudadana Parlamentaria por la Movilidad Humana, que será inaugurada por la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas. Este encuentro, que se cumplirá en el Auditorio José Mejía Lequerica de la Sede Legislativa, tiene como propósito reflexionar sobre los derechos, procedimientos e institucionalidad que prevé la Ley Orgánica de Movilidad Humana para los ecuatorianos en el exterior, migrantes retornados, inmigrantes, refugiados, víctimas de trata y tráfico de personas como sujetos de derechos fundamentales y actores relevantes en el desarrollo del país. La actividad contará con la participación de los asambleístas proponentes de reformas a la normativa de movilidad, autoridades, delegados de organizaciones de migrantes, entidades académicas, agencias del Sistema Internacional y de Cooperación. Los aportes y observaciones servirán como insumo para ampliar el debate sobre los posibles cambios a esta ley, según manifestó la legisladora Esther Cuesta, quien es titular de esta mesa parlamentaria. La aprobación total del articulado unificado del proyecto de Código Orgánico de la Salud está a punto de concretarse. Los legisladores concluyeron el análisis del último libro referente al régimen de control y sanción. En los próximos días estaría listo el texto final para el segundo debate y votación en el Pleno de la Asamblea. Uno de los temas que aborda este apartado se refiere a las facultades y competencias de las dos agencias de control y vigilancia que son adscritas al Ministerio de Salud Pública. Una de ellas, ARCSA, será la que regule los bienes y productos sujetos a control sanitario y del aseguramiento de la calidad de la atención de los servicios de salud y de los prestadores de dichos servicios. La otra agencia, ACES, incluye a las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y las de seguros que oferten coberturas de seguros de asistencia médica. Y ahora les contamos que el asambleísta por el movimiento Alianza País, Jorge Yunda, rindió cuentas de su gestión. Yunda estuvo al frente de la Comisión Ocasional de Bienestar Animal y forma parte de la Comisión del Derecho a la Salud. El legislador hizo un recuento de los proyectos de ley que presentó en el Parlamento. Por otro lado, Jorge Yunda fue emocionado como candidato para la Alcaldía de Quito por el Movimiento Unión Ecuatoriana, liderado por el excandidato a la presidencia Washington Pesantes. Al respecto, Yunda se pronunció. Para poder tomar una decisión en torno a un futuro político, tendré que dejar la Asamblea Nacional agradeciendo la oportunidad al pueblo quiteño, agradeciendo a la tienda política que me auspició mi candidatura y luego sentirme libre de tomar cualquier decisión. En estos días vamos a tomar la decisión y sí voy a dejar la Asamblea Nacional para que en un tiempo de libertad, sin ya un cargo público, pueda tomar la decisión que corresponda. ¿El reto para ser candidato y llegar posiblemente a la Alcaldía es complejo por la situación en la que está la ciudad? ¿Es un gran reto esto haciendo esto? Es complejo, la ciudad de Quito tiene graves problemas, yo creo que con una gran responsabilidad y rodeado de gente técnica, con movimientos políticos que no piensen solamente en un tema partidista, que ya no pensemos en acomodar al amigo, en acomodar al pariente, sino en tener rodeado de grandes profesionales, se puede dar solución a los problemas que tiene la ciudad capital, la inseguridad, la recolección de basura, la generación de empleo. Pienso yo que la movilidad son temas que tenemos que darle soluciones hacia los quiteños, hacia la capital. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más información amigos, les contamos que a propósito del Día Internacional de las Discapacidades, este lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el Manual de Calificación de Discapacidades, una herramienta que tiene como objetivo brindar a los equipos calificadores procedimientos específicos y unificados para calificar, recalificar y acreditar la condición de discapacidad de una persona. Documento construido por varias instituciones públicas y que en la actualidad responde a la realidad ecuatoriana. Tras recibir el manual, el primer mandatario hizo un llamado a las misiones para activarse en todos los rincones del país y calificar a todas las personas con discapacidad del Ecuador y garantizar así el cumplimiento efectivo de sus derechos. La idea para la misión Manuel Espejo, la idea para las Manuelas, que están algunas de aquí presentes, es la de recorrer nuevamente todo el país, cernir el Ecuador, de norte a sur, de este a oeste, ir a lo más escarpado de los Andes, ir a lo más lejano de la costa ecuatoriana, a lo más espeso de la Amazonía, a detectar a la presencia de personas con discapacidad que seguramente nadie les comunicó que tienen estos derechos y que nosotros, de la forma más cordial, amigable, afectuosa, cariñosa y solidaria, les vamos a decir, aquí estamos, hermanos queridos, para darles la mano. La calificación, ojalá no sea una calificación a la cual las personas con discapacidad tengan que acudir. Por favor, me gustaría que hagamos como con la misión Manuel Espejo, que llevemos la calificación a donde se encuentra la persona con discapacidad. Agenda de actividades Y a continuación, la revisión de la Agenda de actividades de la Asamblea Nacional, prevista para este martes 4 de diciembre a las 7 horas con 30, sesión del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte, donde se abordará acerca de la seguridad social para deportistas. Será en el sexto piso en la Comisión de Salud del Palacio Legislativo. 9 horas con 30, sesión 556 del Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de una continuación de sesión para retomar el segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. 9 horas con 45 minutos, una rueda de prensa de la Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas. Allí se informará acerca de las visitas por parte de la Comisión a las fiscalías de desaparecidos en Loja, Azuay, El Oro, Guayas, Los Ríos y Manaví. 10 horas con 15 minutos, otra rueda de prensa, esta del asambleísta Fernando Callejas, junto con el bloque del Movimiento Creo, sobre una solicitud al presidente de la República, Lenín Moreno, para que se constituya una comisión de lucha contra la corrupción con apoyo de la ONU. Será en la sala de prensa Planta Baja. 15 horas, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, con la revisión del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fomento y desarrollo del sector agropecuario. Será en el primer piso del Palacio Legislativo. Llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.